Bueno, pues pasamos a temas medioambientales, relevantes, importantes, aunque a veces no les concedemos la importancia necesaria, pero sí padecemos las consecuencias de no concedérsela. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué te parece la brillante idea de los jóvenes panistas de León de poner pasto artificial en los parques y en los camillones? Bueno, mira, lo primero que debo decir es que, pues no le puedes pedir pedazas al olmo. O sea, Ricardo, Ricardo... De la Parra. ...es un biólogo muy ignorante, muy irresponsable y muy corrupto. Entonces, él no ha leído la Ley General de Cambio Climático, publicada desde el 2012. Ya va a cumplir seis años de publicar... ¡Qué barbaridad! ...y la Ley Estatal de Cambio Climático de Guanajuato... ...ya debe tener más de tres años. Se publicó y tampoco lo ha leído. Y en ambas leyes existe una obligación municipal... ...que se llama Plan de Acción Climática Municipal. Plan de Acción Climática Municipal. Nadie le hace mucho ruido a eso, ni lo comenta, ¿eh? No, no, pues ¿cómo crees? Pues están entretenidos con el reparto del botín. Ahorita están entretenidos con las candidaturas, con la... Hombre, y el susto que les metieron la semana pasada cuando por unas horas les dijeron que no iba Héctor López Santillana, que se iban todos a la calle y que iba Humberto Andrade y ya andaban, no te digo, pero casi casi tomando las armas para rebelarse, decían. Así es. Entonces, mira, yo para tus miles y miles de ciber, cibervidentes, ciberescuchas, voy a decir los fundamentos, los fundamentos de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley Estatal de Cambio Climático. En términos de reducción de gases de efecto invernadero, o sea, medidas de mitigación al cambio climático, lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario que quiere hacer León, o sea, lo que quiere hacer Ricardo. El tema es que el suelo, fíjate bien, el pasto o el suelo es un sistema natural de captura de carbono. Correcto. Entonces, en la medida en que yo quite ese sistema natural de captura de carbono, pues estoy calentando el planeta. ¿Por qué? Porque las emisiones cada vez son mayores. Las emisiones de CO2 que estamos generando en los autos, en la industria. Y el pasto sintético bloquea esto. Claro. Entonces, tú quitas corteza vegetal, quitas el pasto natural, entonces estás reduciendo la captura de carbono. Entonces, es un contrasentido, o sea, es exactamente lo contrario. Y por otro lado, también en términos de adaptación al cambio climático, es la captura de agua. Si tú pones... Es una superficie impermeable. Exacto. Entonces, tú estás bloqueando la recarga del acuífero. Me explico, me explico, o sea, estás obstruyendo que el agua que llueva, me refiero al agua pluvial, se infiltre y recargue los acuíferos. Y si de algo se va a morir León, mi querido Arnoldo, bueno, se puede morir por dos cosas, pero la más importante es el agua. Por eso, el otro proyecto, el mega, mega, mega proyecto de City Park, pues se está atentando también contra la viabilidad hacia el futuro de la ciudad, o más bien de la mancha urbana conurbada de León, Guanajuato. O sea, ambos proyectos o ambas ideas, ¿verdad?, están en contra de la viabilidad hidrohídrica de León. O sea, están atentando ambas medidas, tanto City Park, porque... En diferentes proporciones, pero ambas en la misma línea. Lo cual habla de una dirección de medio ambiente, como tú dices, muy ignorante o muy dolosa. Bueno, es que acuérdate que primero es el negocio. Aquí, aquí encima de todo, encima de la norma, encima de las reglas del juego del desarrollo urbano, encima de la ley de cambio climático, encima de las obligaciones ambientales del Estado y del municipio, está el dinero. O sea, aquí lo que manda es la inversión, el dinero. Bueno, en el caso del proyecto este del pasto sintético, que se me hace un contrasentido... Una aberración, ¿no? Es una aberración, sí. O sea, nadie, oílo bien, nadie en su sano juicio, bueno, hasta el más ignorante de los presidentes municipales que pueda haber en otros lugares del país, nadie ha pensado en esto. O sea, el... ¿Pues somos pioneros en esta barbaridad? Este sería, es el campeonato mundial. No, 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 mundial. O sea, no solamente de Guanajuato, no, no. Este es el campeonato mundial. O sea, ya tienen el liderazgo mundial. Nadie, oílo bien, nadie va a poner pasto sintético en los parques y jardines públicos. Nadie. O sea, vamos a hacer noticia mundial por eso. Ya, yo me voy a encargar de darle difusión mundial al tema. Sí, o sea... Digo, espero que sea cierto, porque luego no vaya a ser que mañana Ricardo diga ¡No, no es cierto! No, bueno, pues ojalá de marcha atrás y corrija esto. Bueno, si él quiere ser el primer... No, ya lo anunciaron oficialmente, que lo van a hacer. Bueno, pues entonces, repito, van a tomar el liderazgo mundial de medidas que van exactamente en el sentido contrario que el planeta. O sea... Con dinero público. Exacto, pero lo grave es que es con dinero público. Si tú quieres poner en tu azotea, mi querido... Mi querido Arnoldo, tú quieres poner tu pasto sintético y tres agujeritos para que juegues al minigolf y hagas ahí tus golpecitos de golf de tu... de tu allá arriba en tu azotea, bueno, pues lo puedes hacer, nadie te lo puede prohibir. Pero que el gobierno municipal quiera quitar... Que se rige por leyes. Exacto, que quiera quitar el pasto, que quiera bloquear la recarga del acuífero y que quiera reducir la... el sistema natural de captura de carbono, me parece... Así... Una aberración, como tú bien lo dices, es... Vamos, es inaudito. Inaudito. ¿Me explico? O sea, eso... Déjame ver por dónde podemos atacar el tema. Déjame, porque sí... Déjame su pista, ¿eh? Déjame, tiene defensa, espérame, espérame, déjame... Déjame, ¿cómo dicen? Masticarlo bien para ver a dónde vamos a ir, a qué instancia, para que le corrijan la plana. A mí no me interesa si ya le dieron un contrato a alguien, eso es lo que menos me interesa. Bueno, lo otro que no hemos hablado del famosísimo City Park es que al permitir edificios de gran altura van a quitar áreas naturales de asoleamiento sobre una superficie verde. Hay muchas más. Desgraciadamente todavía no tengo toda la información. Nos falta, nos falta, nos falta. Toda la manifestación no la tengo. Todavía. Todavía no tenemos la manifestación. Podría ser esta de León, Héctor López Santillana, que además ya busca reelegirse una de las administraciones más enemigas, contrarias del medio ambiente de los últimos años. Es correcto. Con estas dos cosas, sí, ya están a la cabeza. Yo quiero reservarme todavía mis opiniones porque necesito conocer bien la manifestación de impacto ambiental que fue presentada para lo de City Park. Lo que sí te digo es que estoy recurriendo a los mejores de este país, a los más avesados y expertos en todo. No solamente biólogos, por supuesto. Biólogos de adeveras. De adeveras. Y también estoy recurriendo a los expertos en desarrollo urbano de este país. Entonces, estamos en eso. Pero nos falta más información. Todavía no tengo toda la información para poderte dar una postura inicial. Pero lo que sí te digo es que con estos dos proyectos, ya para terminar mi comentario, efectivamente, don Héctor López Santillana va a pasar a la historia. Yo me voy a encargar de que pasen a la historia Héctor López Santillana y Ricardo de la Parra Barnard como los líderes a nivel global de acciones que están en sentido opuesto a lo que todo el planeta está obligado hoy, en términos de cambio climático, en términos de la propia legislación mexicana. No creas que me voy a ir tan lejos allá como para Japón, ni para Estados Unidos, ni para Europa. No, 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 no. Nosotros tenemos nuestro propio marco normativo muy claro. Pero, por supuesto, que la minúscula, insignificante y corrupta dirección de gestión ambiental cuyo titular es este señor Ricardo de la Parra, por supuesto que no están considerando todas esas obligaciones, todas esas reglas del juego que tienen que estar incluidas en todo proyecto de desarrollo, sea privado o sea público. Aquí hay de los dos. Aquí tenemos un desarrollo privado que es City Park y tenemos un tema que está, que quiere imponer el gobierno de la ciudad con el pasto sintético. O sea, eso se me hace una gran, gran irresponsabilidad de don Héctor López y de Ricardo de la Parra, mi querido Arnoldo. Bueno, pues ahí queda. Vamos a ver qué pasa también con las organizaciones ambientales de León, con el Partido Verde que quiere ir a las elecciones solo. Esperemos que digan algo, por lo menos. Y bueno, pues, primera ciudad en el país que se le ocurren estas cosas. Tú te llevas bien con este muchacho, pues háblale al nuevo líder del... Sí, lo vamos a entrevistar y al regidor suplente que quedó. Háblale, háblale al abogado. Es abogado, ¿eh? No tengo nada contra los abogados, ¿eh? Nada contra los abogados, ¿eh? Son una calamidad, pero bueno. El abogado Sergio Contreras, que te explique cuál es la postura del verde en el pasto sintético y también que te conteste otra que le tengo la primera, ¿eh? Suave, está fácil, es de primaria. Que te explique cómo es posible que el monitoreo de aves de invierno del proyecto de City Park lo hicieron en mayo. ¡Ah, chihuahua! Son magos. Bueno, pues, es que no tuvieron tiempo de hacerlo en invierno. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo ahorita en mayo. ¿Cómo ves? ¿Eh? Otro detalle, otro detalle, muy bien, muy bien. Es un detallito nada más, es un detalle, es una pincelada, falta todo lo de fondo, todavía no lo tengo, pero eso nada más es una pinceladita para que tu miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes se den cuenta de la clase de autoridad municipal que tiene León. O sea, el monitoreo de aves de invierno del parque los cárcamos fue hecha en mayo. Punto. Cuando no hay ni invierno ni aves. Carlos, gracias. Seguiremos atendiéndote los miércoles en esta muy puntual observación que haces de lo que está pasando a nivel mundial y nacional y local de las acciones que, las que sí apoyan y las que no apoyan las políticas para frenar el cambio climático. Pero bueno. Así es. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.